Bienvenidos al canal, que tal comienzo de semana, os digo fecha, día 19 de febrero por parte de Lidl España pues tenemos dos secciones nuevas de bazar relacionado sobre todo con otra sección que no es la marca Parzai vamos a echar un vistazo al catálogo del 1 de marzo, una única sección muy interesante de la marca Parzai relacionada más bien con el bricolaje, si alguno de vosotros tenéis alguno de estos artículos en comentarios podéis indicar nivel láser, Parzai 24,99, un artículo de orientación horizontal y vertical que tiene trípode de hasta 65 cm de altura y que han llevado más ocasiones 24,99, algunos artículos se pueden comprar online, gastos de envío estándar 3,99, luego hay algún complemento por peso o volumen dependiendo la herramienta y hablando de herramientas vuelven a llevar a tienda una crimpadora, comprobamos catálogos, lo digo siempre 9,99 formado por 231 piezas, es un artículo que la lleva a tienda, no es nuevo en muchas ocasiones al igual que el multímetro autorrango digital que costaría 12,99 y corriente continua y también corriente alterna hasta 10 amperios vuelve el detector multifuncional y el medidor de humedad, 8,99 la unidad, hay dos modelos y vuelve una pistola de aire caliente que con la aplicación de Lidl Plus en vez de 24,99 la dejan a muy buen precio, a 14,99 han sacado también artículos relacionados con el jardín y en el canal principal, el domingo os comenté algunos de estos destornillador con aislante 5,99, incluye 4 destornilladores de boca plana, 3 de estrella y un comprobador de tensión y vuelven a traer, por si tenéis vídeo en el canal de alguno de estos artículos que os dejaré a lo largo de estos días el detector de tensión, buscador de satélites y el comprobador de enchufes artículos que hemos visto y que están bastante bien, sobre todo si tienes que cambiar en algún momento pues alguna lámpara, algún cable y si quieres saber si tiene o no corriente en algún caso de algún aparato pelacables le vuelven a llevar a 3,99 y luego 6 modelos de herramientas electricistas a 5,99 hablando de atornilladoras, alguno de vosotros hace poco preguntó por uno de estas que no venía ni batería esta atornilladora tiene baterías de 20 voltios, cuesta 59,99 comprobar catálogo y luego tenemos 3 modelos de martillo de la marca Parzai que costaría 3,99 la unidad espátulas o varillas mezcladoras a 2,99 y a 9,99 llevan una estación de soldadura dos bobinas de estaño, nos incluye y la tienes disponible en la web potencia 45 vatios plataforma rodante con la aplicación de Lidl Plus son 10 euros menos, 29,99, sargentos mono manuales a 11,99 y tenéis vídeo en el canal de la Sierra Japonesa que preguntabais bastante algunos de vosotros puede ser que la tengas en tu tienda a 4,99 y os dejaré ese vídeo dentro de la descripción o por algún lado, pestaña de comunidad como os he comentado calcetines de trabajo son 3 pares, 5,99 y luego llevan el desatascador de tuberías a 4,99 quita manchas antimo también al mismo precio y una lijadora de banda de unos 35 euros como veis son todos viejos conocidos no tenemos realmente ninguna novedad que no hayamos visto estos años, set de papel de lija a 2,99 para los que decís que nunca viene mal que pongan pues este tipo de papeles y el de lijado 4,99 vuelve este set de lijado también encontramos una lijadora multifuncional de potencia 200 vatios a unos 25 euros y llevan la lijadora de paredes y techos que costaría 64,99 amoladora recta 24,99 y luego distintos accesorios para amoladora que están rebajados un 16% a 4,99 y a 2,49 respectivamente y estas son las ofertas que tenemos para el 1 de marzo una única sección marca par side que paséis una buena semana y nos vemos en otro vídeo con más información del líder también nos vemos en el vídeo con el áll�o que queda casi 45,99 ful LEY